Como bien presentamos esta noticia, hay conmoción entre los trabajadores de todos los tribunales de Córdoba por este fallecimiento que se ha conocido en la tarde de hoy. Por eso estamos ubicados aquí en la sede del edificio de Tribunales 1, lugar donde funciona el Tribunal Superior de Justicia, que justamente dio a conocer la noticia durante la tarde de hoy. El fallecimiento de esta mujer, se trata de una mujer joven, tendría 34, 35 años. Estaba internada desde el fin de semana en terapia intensiva. El último día que trabajó, según tenemos entendido, fue el día viernes, y desde el fin de semana se encontraba internada en terapia intensiva. Esta sede de tribunales, como las otras sedes de los tribunales de la capital cordobesa, no van a funcionar mañana. Voy a leer simplemente parte del comunicado del Tribunal Superior de Justicia, que manifiesta sus condolencias, el TSJ y la Fiscalía General, frente al fallecimiento de esta colaboradora, y dice que dispone durante la jornada de mañana, viernes 7 de agosto, una jornada de duelo, y por eso los tribunales van a permanecer cerrados. Hay que agregar a esto, Daniel, la alerta que ya había dado el gremio de judiciales, diciendo que en uno de los tribunales, Tribunales 2, se están cumpliendo los protocolos, se está trabajando de una manera más ordenada, pero que en esta sede ven con mucha preocupación la manera en la que se está trabajando. Por eso, además de este comunicado, ha salido un comunicado por parte del gremio de judiciales. Que dice el gremio, que más allá de esta jornada de duelo y del profundo pesar que tienen por el fallecimiento de esta compañera del fuero laboral, van a pedir la intervención del COE, van a pedir la intervención del COE para que se dirija hasta esta sede, para que evalúe si se puede seguir trabajando. Y en caso de no ser oídos, en caso de no tener ninguna respuesta por parte de las autoridades, las máximas autoridades, porque recordemos que en este edificio funciona el TSJ, el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, en caso de no tener ninguna respuesta, van a realizar lo que denominan como un paro sanitario, un paro de actividades. Esto ya está comunicado por parte del gremio, más allá de las determinaciones que, bueno, pueda tomar con esta jornada de duelo, en la que no van a funcionar los tribunales de la capital cordobesa mañana, pero, dicen, nos preocupa que pueda pasar cuando se vuelva al funcionamiento y, sobre todo, les preocupa, dicen desde el gremio, el funcionamiento que hay en este edificio, el de Tribunales 1, no así en el de Tribunales 2. Veremos qué pasa, pero ya han alertado desde el gremio que podría haber un paro en las próximas jornadas si no obtienen una respuesta por esta, no solamente por la muerte, sino por la manera en que vienen funcionando los tribunales en la capital cordobesa. Lo cierto es que la gente del gremio nos comentaba, estaban muy, muy conmocionados, ha impactado muchísimo en la comunidad judicial una joven trabajadora del fuero laboral que ha fallecido en la jornada de hoy. Ustedes.